Vamos ahora al plano político. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, aseguró que el expresidente Hipólito Mejía será su asesor de campaña después de la convención del próximo 26 de abril. Nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de esta ciudad y nos explica. Juan. Gracias, así es. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno se mostró confiado en que saldrá ganancioso en el proceso de convención del PRM del próximo 26 de abril, alegando que es el favorito de las encuestas y de la militancia de esta organización. Juan. Dijo que la convención está prácticamente montada y que todo está listo y que este fin de semana los equipos de trabajo tanto de Hipólito Mejía así como su equipo y los de la convención estarán trabajando en la integración de nuevos votantes al padrón del Partido Revolucionario Moderno. Juan. Nosotros estamos confiados, optimistas, confiados y optimistas. Lo importante es que el 26 no van a haber perdedores. Que inmediatamente seamos confirmados como el candidato. Nosotros vamos a ir a la casa de Hipólito Mejía para que Hipólito Mejía sea nuestro principal asesor en la campaña y en el gobierno. Luis Abinadel fue cauto al momento de ser abordado sobre su posición en torno a la comunidad LGTB en la República Dominicana, diciendo que más tarde fijará su posición, entendiendo que debe haber políticas públicas que integren a todos los sectores de la sociedad. Eso es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios. Juan, gracias. Buenas tardes.